aquí tenemos una tarjeta externa de memoria samsung marca samsung de 256 gigabytes vamos a ir a instalarlo a un teléfono motorola g stylus 5g y voy a hacer otro vídeo aparte para que podamos hablar detalles de cuánto puedes guardar en tu tarjeta externa de memoria según las gigabytes para que por si necesitas información este vídeo no más para mostrarte cómo se instala en la parte izquierda de tu pantalla hay un orificio y de hecho te mandaron una piecita así o si no busca un objeto de este tamaño puntiagudo lo pones ahí y lo empujas con cuidado no muy fuerte nada más para que puedas aflojar este la el con el adaptador o el contenedor y este y la pantalla se va a prender cuando ya está flojo y como puedes ver en la parte de abajo hay una puntita entonces es la que puedes este jalar para que se salga así va a salir con tu tarjeta sim entonces vamos a colocar la tarjeta externa de memoria en esta parte y la tarjeta de memoria va a ir de esta manera colocado en el contenedor ok de esta manera es como van a estar puestos los dos y no perdamos la vida de vista a esta pieza cita que está saliendo esta va a ir hacia abajo ahora voy a agarrar mi teléfono motorola y lo voy a poner de esta manera este es en la parte de arriba por supuesto y va a ir así que de esta manera va a ir el contenedor con las dos tarjetas cargadas entonces ten paciencia con tus dos dedos sostiene la tarjeta sim lo metes y luego sostienes la tarjeta de externa de memoria lo empujas y ya cuando más o menos los dos están bien puestos en el contenedor y no se hayan movido nomás este deja esta parte y lo empujas con un dedo o pues más fácil y seguro entonces este ya la pantalla del teléfono también se aprende cuando detecta las tarjetas y en el pantalla de notificación y les prendidos quiere decir que la tarjeta normal de la tarjeta fue de datos o llamadas fue detectado ahora vamos a abrir cámara vamos a tomar una foto ahora aquí en la parte superior hay un engrane que es ajustes de la cámara vamos a ir donde dice configuración de guardado tocamos ahí y tocamos almacenamiento del teléfono o este almacenamiento externo y aquí tocamos almacenamiento teléfono y queremos que se guarden las fotos y vídeos que tomamos en el teléfono o en la tarjeta sd tocamos tarjeta sd que es la tarjeta externa de memoria y aquí aparece tarjeta sd el más almacenamiento que entonces ya no se detectó que como este tema motorola estilo a 5g no tiene no tiene este una forma de galería entonces vamos a ir aquí a la aplicación de fotos donde se guardan normalmente todos los multimedia vamos a ver biblioteca y ya sea ya se hizo una carpeta con la tarjeta externa de memoria y ahí está la foto que acabamos de tomar ok entonces ya detectó nuestra tarjeta externa de memoria si no detecta reinicia su teléfono este y vamos a ir rapidito aquí a ajustes buscamos almacenamiento y aquí está el almacenamiento del dispositivo o interno y aquí está la tarjeta externa de memoria almacenamiento portátil este usamos 20.97 megabytes de la foto que tomamos y tenemos 256 gigabytes disponible todavía para este a seguir almacenando fotos vídeos entonces voy a hacer un vídeo aparte para ver a los detalles cuántos minutos de vídeos puedes grabar en esta en esta y bueno cabe en tu tarjeta externa de memoria con esta capacidad y este teléfono puedes poner cualquier cantidad de megabytes desde cero gigabytes hasta hasta ahora te puedo comprar que 256 lo acepta y lo carga bien este no puedo no puedo decirte si hay una extranjera extranjera de memoria con más gigabytes no es si lo vaya a como se llama agarrar o detectar pero hasta este momento la cantidad que detecta es muy buena entonces este espero que te haya ayudado este vídeo avísame si tienes alguna pregunta suscríbete al canal dale un like y como te digo voy a ser un un este lista de reproducción solamente para que podamos ver a subir tutoriales con problemas que llega a surgir con esta tarjeta externa de memoria que a veces no detecta que hacer para no detectar o a veces está encriptado como como desencriptarlo para que puedas ponerlo en otro teléfono ya que si está encriptado y lo sacas y lo pones en otro teléfono te va no te lo va a leer entonces tienes que regresar acá desbloquearlo más podría se podría decir y este te agarra en otro teléfono ok muchas gracias y estaremos en contacto no te lo viva no te lo viva